Muy despacito, muy despacito, se repite en mi corazón Con mentiras y cariños, lo fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito, creció la llama, soy muy despacito, le vi Vení mi vida sin condición, y hoy que quiero dejarme de amar No responden las fuerzas de mi alma, ya no sé dónde voy a acabar Pero yo ya no puedo olvidarte Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí Le enseñó lo que tantas veces, con otros labios comprendí Pero todo, todo se acaba, y la lucha grande también se va Y nos deja tomar el pie, y con las calles que no están Y hoy que quiero dejarme de amar No responden las fuerzas de mi alma, ya no sé dónde voy a acabar Pero yo ya no puedo olvidarte Gracias A continuación tenemos al Gavirán Y él nos canta así A nuestro lado del puente, de la Piarada de Chacé Vive aquí el vento, el valiente, nacido en afuación sin nada Siempre con un perro negro, la su nombre guardia Quería vivir con la López, la novia de López, la novia de López Pensaba matar Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar En eso se escuchaba, en eso se escuchaba En eso se oía un oído, cuenta de un perro del mar Era el héroe, un cabecito, que la muerte adoraba El que quedaron los perros, de fita no fui a llorar Por todas las flores más lindas, como para ser un altar Y la llevó hasta la tumba, del panteón municipal Allí estaba echado de un perro, sin comer y sin dormir Quería mirar a su mueble, no le importaba vivir Si murió el perro negro, aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto, ir a muerte a Don Julián Como no, rápidamente tenemos a Gaby Esos aplausos que se escuchen Para Gavilar, como no A continuación